Bueno y hoy martes tuvo lugar una antigua celebración que se realiza en San Ramón de la Juela. La famosísima Entra de los Santos. Así es y estuvimos por allá y comprobamos que cada día los ramonenses disfrutan más de esta actividad. Bueno imagínense ustedes que más de 50 delegaciones de diferentes partes del cantón participaron en la fiesta religiosa y la música reinó en todas las calles ramonenses. Es una fiesta religiosa, alegre, intensa y concurrida. En el cantón nadie queda en casa, se lo toman prácticamente como una obligación porque ¿quién querría perderse una celebración como esta? La Entrada de los Santos es la celebración más esperada por los ramonenses y cuando el día llega todos se dedican a celebrar lo que tanto esperaron. Hoy como siempre la música fue reina en la celebración. Fueron más de 40 representaciones que llegaron luciendo sus mejores imágenes y con cánticos muy sonoros. Voy a decirle a estas señoras que hagan un poquito de silencio porque vienen ahí en un puro escándalo. Señoras, que tengan fundamento, mandó decir el padre que vienen haciendo un escándalo. ¿Qué es la bulla que se tiene? Ahí estamos celebrando con nuestro santo. Qué alegría la de esta gente, ¿verdad? Sí, claro que sí, la Escuela Jorge Washington se hace presente el día de hoy. ¿Y acá ha venido todo el camino, en esa contentera? Sí. Somos copes. ¿Cuál es la más alegre de todas? Aquí todas somos alegres. Pero todas dicen que usted es la que hace más bulla, la que le gusta bailar. Es que ellas son más tímidas, pero aquí todas tienen la alegría y la bendición de San Ramón. ¡Viva Moncho! El público tan dispuesto como los participantes disfrutó el paso de cada representación y más tarde se sumarían a los actos finales en la iglesia del Cantón. Pero mientras la música estuvo presente en las calles, allí estuvieron atentos y fieles. ¡Arriba San Juan! ¡Ahí va bien! En la entrada de la iglesia, las delegaciones fueron recibidas con mucho entusiasmo y las autoridades religiosas se encargaron de dar la bienvenida. Padre, esto es una locura. ¿Cómo va a ser para controlar a toda esta gente usted? No, no, están controladísimos. La fiesta tiene que seguir, Giovanni. Esto es una alegría que tiene 165 años de realizarse. No lo podemos parar. ¿De representación es un? 68. ¿Y por cuál van? Vamos apenas por la mitad. ¿Por qué suda? Hay fiesta para todo el día. ¿Por qué suda? De la congoja. Gracias. Varias instituciones acá en San Ramón han dado a suelto, han dado libre para mantener viva esta tradición. ¿Qué conlleva la celebración? ¿Entran ahorita las representaciones y después qué? Sí, claro. Primero ingresan todas las diaconías, que son 44 diaconías acá en nuestra parroquia. Y las instituciones también llevan su imagen. Y al final, pues, ya verán cómo, por el ingreso de San Ramón, esto revienta en alegría y en emoción. Dicen que usted por la mañana es sacerdote y en la tarde es locutor de radio, ¿cierto? Bueno, eso es parte también de algún momento, de alguna faceta, pero bendito Dios que estamos por acá sirviendo. Dentro de la iglesia, la fiesta religiosa se mantuvo con la misma efervescencia con que inició. Los fieles abarrotaron el templo. Las imágenes se mostraron con sus mejores atuendos. Y el bullicio le dio vida a una actividad que promete mantenerse como tradición durante muchísimos años más.